Es un placer, la verdad, este encuentro. Para nosotros, esta actividad ya del segundo semestre viene muy movida. Tenemos cuatro convocatorias abiertas en el contexto de los programas de intercambio de PILA y de CRISCOS. Las convocatorias están abiertas tanto para estudiantes como para gestores administrativos de la universidad, también para docentes e investigadores. Son convocatorias diferentes porque tenemos las de PILA para la Universidad de Cundinamarca de Colombia y para el contexto de CRISCOS también tenemos abiertas las oportunidades para universidades de Perú, de Ecuador, de Brasil y de Paraguay. Así que la verdad que estamos contentos con estas actividades. Como les digo, son cuatro plazas también. En el caso de los estudiantes, tenemos las plazas todo cubierto, tanto pasaje, movilidad, alojamiento y alimentación. Para el caso de administrativos, gestores y docentes, esta vez para duplicar las plazas, hemos pensado en cubrir parte del pasaje, pero bueno, eso está también para que se acerquen a conversar cada uno y que podamos recibir las ofertas de postulación. Esto tiene que ser dirigido al correo coreinte, c-o-r-e-i-n-t-e, arroba-unsa.edu.ar. Es importante, ahí le van a pasar los formularios, y es importante que puedan presentar un plan de trabajo para poder realizar esta movilidad. Nosotros, en el caso de la movilidad de docentes, de investigadores y gestores, enviamos los perfiles que recibimos en las convocatorias, y son las universidades las que eligen al postulante. En este caso, para los estudiantes, en realidad, sí hacemos una selección, nosotros una preselección, y luego se envía también a las universidades. Así que, bueno, lo importante es recordar que la fecha de postulación para estas cuatro convocatorias es el 10 de octubre. Así que esperamos que puedan conectarse, acercarse por redes sociales o por el correo institucional y presentarse a estas convocatorias. Bueno, en el caso de los estudiantes, los requisitos tienen que ver con ser estudiantes avanzados. Es decir, no pueden ser estudiantes de primer año, pero sí a partir del segundo año, y esto sí es muy importante, porque tiene que ver con una experiencia de compromiso, de las universidades a las que van a visitar, de las carreras y de el intercambio que van a vivir. Entonces, por eso se establece que sean a partir del segundo año, para que, obviamente, este intercambio sea fructífero, ¿no? Son experiencias que, como les decimos, a quienes se interesan y se acercan a la secretaría, les cambian la vida, porque uno va a conocer otras realidades, además de estudiar en otras universidades, y creo que hay muchos ya testimonios de quienes han venido en estos dos últimos años visitando las universidades. Nosotros, desde el año pasado, ya tenemos cuatro semestres en los que hemos logrado intercambios y hemos aumentado significativamente las plazas de recepción y de envío de estudiantes. Y sabemos que estas instancias tienen un antes y un después, ¿no? Primero, con todo lo que tiene que ver con la preparación para viajar, luego vivir la experiencia de la movilidad y volver. Y el momento de volver es un momento de impacto, porque es el momento en donde uno piensa, ¿no? Justamente esa reflexión de todo lo vivido, de lo conocido, de las experiencias, de las personas, de las instituciones, y luego el volver a casa, por así decirlo, a ese retorno, donde también sirve para valorar la importancia y este valor agregado que tenemos que tiene que ver con la oportunidad de una universidad pública, abierta, gratuita e inclusiva con una educación de calidad. Y creo que es lo que se destaca, ¿no? Todos nuestros estudiantes, y como les decía, ustedes lo han visto a través de los testimonios, destacan el acceso a la educación pública, el acceso a la salud, que no se da en ningún lugar del mundo y que nosotros estamos realmente en un país privilegiado por estos accesos de calidad en los que vivimos, ¿no? Bueno, las postulaciones van a cerrar el 10 de octubre, así que por favor, con tiempo, estamos recibiendo todas las inquietudes, como les decía, por correo, por redes sociales, anímense a participar. a toda nuestra comunidad académica, los estamos invitando a que se animen, a que presenten sus postulaciones y, bueno, que puedan vivir esta experiencia que es enriquecedora para toda nuestra comunidad.